Bueno, hoy tenemos una sorpresa porque me he de ser yo el entrevistado, voy a ser entrevistador y no hay nadie mejor que entrevistar obviamente que a alguien con tanta experiencia como ex piloto de 125, ex mecánico, team manager de 125 de 2,5 y por fin de MotoGP en el 2006, Lucho Chequinello Gracias por invitarme a esta entrevista, este momento muy agradecido, gracias ¿Cuánto es de importante hacer un podio, casi ganar la carrera, hacer un segundo delante de Honda en el circuito este fin de semana en MotoGP? Sabes, en Japón es siempre muy importante hacer buenos resultados porque están toda la gente más importante de Honda que viene a ver la carrera, entonces hemos ido el honor de compartir el podio con el presidente de Honda gracias a Marc Márquez que ha ganado la carrera y también el campeón del mundo y el presidente se ha subido a su podio con nuestro piloto Calcratzlo y eso es muy importante para nuestra relación con la Honda claramente y para demostrar que todos los esfuerzos que Honda hace con nosotros tiene una razón, tiene un sentido Vale, ahora te voy a formular la pregunta al contrario o sea, el Honda LCR llega en el 2006 a MotoGP y desde 2006 hasta 2018 hemos visto que han cerrado casi todos los equipos que estaban en Honda o sea, han cerrado, cerró Sito Pons, cerró el equipo de Minolta, Cónica Minolta cerró Scott, cerró Aspart, cerró Gresini, ahora cierra el BDS seis equipos que cierran desde que llega y solamente se mantiene el Honda LCR ¿Cuánto importante es entonces ahora para Honda un equipo como la LCR? porque si no es por nosotros, por los puntos que tiene que alterarnos, tampoco se ha ganado el módulo de constructores Vale, de verdad sí, antes de todo quiero decir que todos los equipos que se han parado de trabajar con Honda cada equipo tiene su razón, la razón casi siempre es un tema de presupuesto, de patrocinio y nosotros hemos subvivido en todos estos años porque no tenemos que olvidar que siempre hemos concentrado en hacer correr casi siempre un piloto solamente porque cuando teníamos dos pilotos estaba un proyecto también casi separado un proyecto más suportado o financiado de la Honda misma como ahora es el proyecto de Takahaki Nakagami financiado de Akiremisu entonces nosotros hemos subvenido ¿Por qué? ¿Por qué? hemos concentrado todos nuestros esfuerzos con un piloto solamente Dicho esto, es claro que sí, de verdad, en los últimos tres Mundiales Constructores dos veces la Honda ha ganado gracias a los puntos que ha marcado Calcracho y esto es muy importante también para Honda porque en el Mundial de Constructores después en el Mundial de Piloto es lo más importante para Honda y entonces yo pienso que cada año más vamos a construir una relación con Honda más cerca, más consolidada y nos ayuda a planificar el futuro con un poco más de tranquilidad, ¿sabes? porque normalmente si con los japoneses, como en otro business también si tú lo haces bien, tú haces tu trabajo correcto y profesional normalmente los japoneses como la Honda vas a continuar a dejar el suporte que para nosotros es fundamental ¿Te pensabas cuando llegaste en 2006 que podías llegar a estar en el podio un al lado de Mark Mark y ser quinto en el Mundial de MotoGP? De verdad no, de verdad no y es un honor y esto tenemos que dejar las gracias claramente encima a todos, a nuestro piloto Calcracho que está haciendo un cabalco increíble y claramente a todo el equipo, desde el jefe técnico, Cristóbal Guiñón hasta los últimos mecánicos y a toda la gente que trabaja en este proyecto como tú, como mí y como todo el mundo Siempre hay que hacer una misma pregunta cuando hablamos un poco de la carrera deportiva desde que entré en el 88 ¿Cuál es el piloto con más talento con el que he trabajado? Y siempre digo que si es Toner porque para mí fue increíble Para Lucho Chequino, ¿cuál es el mejor piloto? Yo pienso que de verdad en este momento Mark Mark es el piloto lo más completo lo más completo en todas las direcciones, todo es lo que hace a nivel deportivo, a nivel en pista, fuera de la pista Si hablamos de puro, puro, puro talento yo pienso que Casey Stoner todavía de puro talento es probablemente el mejor piloto de los últimos 20 años porque si tú, imagínate, poner un piloto en una moto nueva en un circuito que no conoce yo pienso que Casey Stoner es lo más rápido o sea, él es el piloto que más interpreta rápidamente y más interpreta la moto y el circuito y busca el límite más rápidamente que todos nosotros todavía eso fue un poco lo que pasó en el 2007 se cambió de categoría pasamos de las 1000 a las 800 todas las fábricas estaban un poco, entre comillas, perdidas y llegó el talento de Casey Stoner y fue capaz de coger una Ducati y hacer una cámara del mundo Imagínate también cuando debutó en su primer año como Rookie en la MotoGP en 2006 primera primera carrera del año Pole Position en Qatar, ¿te recuerdas? o sea, él puede llegar a conducir en una manera tan natural y tan rápida que busca el límite más rápido de muchos otros pilotos y a la otra parte, Casey es pienso que a nivel ahora de estilo de pilotaje pienso que Márquez ha subido el nivel de un otro estérprete todavía y los pilotos de los años 70 conducían muy muy rígido en la moto sabes, la época de Angel Nieto, ¿no? por ejemplo los pilotos de los años 80 los americanos han entregado un nuevo estilo de pilotaje de desplazarse desplazarse un poco también la moto y y el estilo de pilotaje de los últimos años yo pienso que Stoner ha cambiado el estilo de pilotaje o sea, utilizando muchos el freno de trasero para para hacer chibolar el pneumático de trasero para curvar más rápido y Márquez lo ha interpretado este estilo de pilotaje pero también lo ha mejorado porque como tú has dicho bien la manera de que se desplaza de la moto y la inclinación máxima hasta tocar el codo el codo y ha permitido de lo ha permitido de poner a punto un estilo de pilotaje que puedes controlar mejor el chibolamiento del pneumático delantero o sea cuando el pneumático delantero chibola y él apoya y muchas veces salva la caída que otros pilotos no lo hacen entonces yo pienso que Márquez ha subido este estilo de pilotaje y las nuevas generaciones de pilotos muy 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 jovencito ahora están entrenando todos estos están entrenando y están inspirados a ver en lo que hace Márquez en cuanto al Gran Premio si hacemos una crónica del Gran Premio en Japón veíamos que de repente se giraba se escaparon tres pilotos entre ellos Carl Craslo novicioso Márquez y Carl se giró un poco lento al principio de la carrera por lo cual llegaron Valentino llegó Rins llegó Yanone y se nos complicó incluso a nosotros un poco la carrera hasta que luego empezaron a girar fuerte todos con un neumático medio 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 menos Ducati que llevaba el soft ¿por qué Ducati puede utilizar ese neumático blando delantero y Honda no se puede? siempre que el Carl Craslo no puede usar ese neumático vale yo claro que la Honda lo que hemos visto en los últimos tres años que la Honda utiliza normalmente un neumático delantero más duro de las otras motos de la Imaha de la Suzuki de la Ducati en particular o sea la distribución de los pesos y dinámicamente la moto es bastante más pesada más carga más carga adelante entonces necesita un neumático con más soporte un neumático más más duro porque calientamos más el neumático que otras fábricas esto también tenemos que considerar que pilotos como como Mark y también como Carl utilizan mucho el freno delantero en particular Carl Craslo que es bastante pesado y también es muy agresivo con el freno hace que el neumático delantero está sotoposto a unos tres muy alto y entonces calientamos el neumático delantero más de los otros cosa que Petrosa que es un poco más ligero y más suave y más suave no lo calienta tanto como como Carl entonces es un tema de bilanciamiento dinámico de la moto es un tema de estilo de pilotaje y esto a veces nos penaliza porque tenemos un circuito donde la opción del neumático más duro disponible es todavía no es todavía suficiente para nosotros para terminar la carrera en una buena constancia del neumático de performance ahora estamos semanas hemos venido dos días un poco a desconectar antes de salir para Australia salimos esta noche aquí está diluviando en Australia dan agua todo el fin de semana a ustedes es un circuito que le gusta a Cal le hemos ganado allí hace dos años es un circuito donde incluso con Ducati podía haber ganado en su último año de Ducati y se cae casi entrando en meta ¿qué análisis haces para este gran premio en Australia? Cal siempre ha hecho buenas carreras en Australia en los últimos años y también buen test cuando habíamos tenido ese test de inverno con Cal siempre lo ha hecho muy bien es un circuito que a Australia le gusta mucho y también parece un circuito y también la onda se busca bien porque es un circuito bastante rápido con curvas bastante rápidas y de verdad tiene solamente una curva muy lenta y Cal en este tipo de circuito donde tiene que estar con gas abierto a tope en la curva muy rápida le gusta le gusta donde los hombres tienen que haber los cocones de tener abierto y esto le gusta a Cal entonces es un circuito que normalmente es favorable para nosotros la otra parte todavía cuando está la lluvia es muy muy delicado Cal normalmente con la lluvia está bien está competitivo todavía siempre una carrera hiper delicada porque la temperatura es baja también en Australia es mucho frío también siempre correcto entonces el neumático de agua está acá muchísimo y te puedes retro te puedes probar que entierra sin de renderte cuenta sin darte cuenta claro tranquilo hay que coger puntos sería alucinante que pudiéramos pasar a Viñales en el campeonato que está muy cerquita creo que son siete puntos y acabar cuarto sería que es un sueño para un team manager de un equipo privado sería increíble estamos delante no comentarlo porque sería demasiado demasiado fantástico efectivamente pero bueno estamos delante de las Suzuki estamos delante de las Aprilia de dos fábricas súper importantes estamos delante de una de las Ducatis oficiales creo que no está mal el año el año hasta ahora no está mal tenemos todavía tres carreras que van a ser muy muy importante porque imagínate es muy importante porque si perdemos puntos en una o dos carreras de las tres que viene Sarco también viene Sarco y también Lorenzo nos pueden robar el título de No Factory es muy muy es todo muy muy delicado entonces prefiero no hablar mucho callarme no si hiciéramos si hiciéramos un balance de Nakagami de Taka si positivo yo pienso que es un balance positivo porque el piloto Taka ha hecho una progresión constante y sobre todo no hace muchos errores y es lo que le hemos preguntado o sea no exagerar porque llegar en MotoGP es muy difícil y hacerse daño físico es muy fácil sobre todo cuando uno conoce la moto y no conoce la relación de la moto entonces está llegando a un punto que aprendiendo a disfrutar la potencia de la moto más con la justa rapididad o sea sin demasiada prisa porque es muy importante no hacer errores para hacerse daño físico también hay que decir que la moto que tiene no es una moto tan competitiva para estar en el top sobre todo Fyde pero en el top T absolutamente entonces el pilancio para mí es positiva todavía tienen que mejorar en las carreras donde tienen que aprender a pelearse más a pasar los otros pilotos con más energía con más con más fuerza con más cojones cojones bueno pues nada ya tenéis ahí un un avance de lo que puede ser Takagami el lunes perdón el martes después del gran premio de Valencia se subirá a la moto de Calcraslo hará su primer test 2019 con la moto de Calcraslo una moto un poquito más competitiva y ahí es donde vamos a empezar a ver realmente dónde está Takagano absolutamente yo pienso que con la moto de Calcraslo él puede ser un paso adelante de como mínimo como mínimo cinco posiciones ok bueno pues un abrazo y bueno saco